amigos saben ustedes qué es el significado no el significado de la vida ni el significado de su existencia sino simplemente el significado yo tampoco y posiblemente nadie por eso es un concepto filosófico tan interesante y tan esquivo si quieres darte una idea de más o menos qué es te invito a ver el vídeo de cliché te recuerdo que un buen estilo gasta tiene un amplio criterio y para tener un amplio criterio hay que conocer muchos conceptos te dejo la liga a continuación y debajo del vídeo no olvides que apoyando estos proyectos ayudas a que sigamos produciendo contenidos de autocracia para ti